¿Tanto de mola? Sí, sí, de verdad me gusta muchísimo Pero es por la parte más de gestión que la de jugar, ¿eh? Jugar me mola evidentemente, pero hostia puta daga, qué coñazo Pero ya sabéis, lo he dicho muchas veces, a mí es que los roguelites al fin y al cabo me acaban aburriendo a la larga, a la larga Me gusta verlos, los veo y digo ¡guau! Me flipa este juego, pero cuando empiezo a jugarlos me canso muy rápido de ellos Entonces, no dudo que este me pasaría lo mismo si tuviese que hacer todo el rato mazmorra Pero como tiene la parte de gestión, de ahora hacemos no sé qué, ahora no sé cuánto Me mola Que por cierto, he dicho a ti de hacerte la líder de tal, pero no estás, ¿no? Te tengo que craftear primero, ¿no? O sea, te he encargado un puesto y ni siquiera estás aquí, ¿no? ¿O sí? Todavía no Muy greedy, ¿eh? Por tu parte Vale, ¿qué me das? Índice de ataque o gana corazón Índice de ataque, siempre ataque ¿Quién quiere defensa pudiendo pegar puñetazos como panes? Mi esposa aún no nace Eso ya lo gestionas con ella Lo de si es tu esposa o no Es que leches tengo que hacer, si no me lo explicas ¿De qué? Me he perdido la conversación Ah, bueno, ahora cuando me den un de esto Corderito ¿Qué haces en un sitio tan peligroso como este? Yo soy cunclo Y este es Bob ¿Quién es Bob? ¡Ay, que tiene un gusano! Es un pájaro con un gusano en la cabeza Vamos a casa de nuestro amigo Ratao A beber Y jugar a los dados ¡Oh, los dados! Ratao y los demás dicen que me paso Que me paso apostando ¿Cómo? Ah, que me paso apostando La última vez me aposté la mano y la perdí ¡Ay! Mirad Ay, no puedo manejar el ratón La mano, su mano izquierda La que nos pilla a la derecha ¿Veis que tiene como un palito? Interpreto que eso es el hueso, ¿no? Ha perdido la mano Podemos decir que las apuestas O sea, que la apuesta se me fue de las manos Fue buenísimo Pero pienso recuperarla Te quiere venir Tiene pinta de tener dinero ¿Cómo que tengo pinta de tener dinero? ¿Por qué? Que te van los riesgos La combinación perfecta es matatena Vale Entiendo que ahora nos aumentan Tiene un huesito Sí, sí, sí Me ha hecho mucha gracia Es una gilipollez Pero... Es que las cosas A lo mejor soy yo Pero las cosas más me gustan mucho O sea, las cosas... Que me puedo ver en 4chan Un vídeo de como degollan a alguien Perfectamente, easy O sea, facilito Además Entra fresco Pero Las cosas así creepys Kawaii Me gustan aún más Porque le da un tequisito de Está mal de la cabeza ¿Recordáis los dibujos de... Ay, ¿cómo se llamaba? Eran como unos conejos Que se arrancaba la cabeza Y se hacían movidas raras Y a lo mejor se quitaban un ojo Es de principio de internet eso, eh No quiere que le pase monjas muertas Es que a mí las monjas me ponen bastante Entonces... Ahí tengo un problema 3 happy friends Hostia, era increíble Me encantaba, eh No me perdía ni uno Es que era una locura eso, eh Uf, qué buenos tiempos, macho Qué buenos tiempos Ahora a la gente le da ansiedad a todo Pero antes molaba Bueno Puede ser esta, Isa 3 happy friends Era increíble Vale, compramos a un esclavo Está más secas que las mojadas Está decidiendo tu destino Me voy a cagar en vuestros muertos Lo que pasa es Cartoon Network Era demasiado gore Y hizo a los canales de niños Eran tiempos buenos ¿Eso estaba en Cartoon Network? ¿En serio? Que yo lo veía por internet Por cierto A la gente que me gustaba el cálico electrónico Hoy en día sois cuñaos Que lo sepáis Qué asco me daba el cálico electrónico De verdad Tu amigo Ratao Fue el último receptáculo En el que nos envió Ese cobarde, esa bandija Y hubo otros muchos antes que él Todos igual de patéticos e inútiles Nada te hace más humilde Que la enfermedad Yo maldigo tu secta Con una plaga ¿Cómo que con una plaga? Oh no Todos enfermitos Mira KND Skywalker Norito Madre mía Estáis malitos Pero KND No puedo con este juego Pero KND y Skywalker Como son coprófugos Y les gusta comer mierda Como están malitos Les gusta Ay, estamos malitos Ugu, ¿sabes? La madre que nos trajo Cortimer ha muerto de mayor No, Cortimer Fuiste mi primer suscriptor Creo Es verdad esto No es broma No es un meme Creo que fue mi primer sub Es lo carajao No, creo que fue Cortimer Perfectamente diría Está muy bien lo de las votaciones No me jodas Sí Me lele la plancha, Hugo Me estorbe la pantalla Lo quito ahora De mientras Lo puedo quitar Lo que no tendré que volverlo a desinstalar Hostia, es que luego lo tengo que volver a instalar Lo que tengo que hacer por vosotros Es que me cago en vuestro No lo quiten, no ¿Seguro? Ah, se queda ahí hasta refrescar la página A ver si va bien Vale, vale, vale Sufran usuarios de PC Con todo el rencor La pobreza se hace más fuerte ahora Sufran putos ricos Me gusta La verdad que sí me gusta Qué hijo de puta Ralfita O sea, Ralfita de verdad Te convertiste en un MVP De la hostia Menudo descubrimiento Haberte conocido A ver Tiro de icor O explosión divina O jugo de vagina Yo que sé Es que tengo esta Que me gusta mucho Daños amigo Dentro del alcance Y los hace retroceder O un proyectil Que espace icor Al llegar al suelo Es que este es una mierda Este es el cagarro Y este no sé qué es Voy a pillar la explosión divina Ah, creo que este es el Que es a melee, ¿no? Meh Ok Nada de que un inspeccionario Elemento no arregle Pues probablemente también Hay que aprovechar este mes Que están de vacaciones Los del manicomio Sí, sí, sí Menudo descubrimiento, ¿eh? Con un corazón extra Cuando te golpean Y te dejan un corazón A los amigos Reteniendo los daños Vale Pero a ver Es que tampoco creo que llegue Voy a coger un corazón O sea, nunca voy a tener Menos de un corazón ¿Con qué coño te crees Que estás hablando, hijo de puta? Me gustaría No sé si se puede más adelante Pero estaría bien Que dentro de la baraja Pudiese seleccionar cosas Tuviese un mínimo O incluso tiers De tienes que coger mínimo Esta y esta O sea, cierta cantidad Pero hay algunas Que me sobran bastante ¿Me ha dado? No sé si me ha dado Creo que sí El veneno a veces lo mete Y a veces no, ¿no? Uy, casi me como esa Pasa como con un padre borracho A veces pega Y a veces no Pues lo mismo El veneno a veces se mete Y a veces no Vale, nos vamos Corazón latino Corazón latino De sangre caliente Eso de quién era? De Bisbal, ¿no? Probablemente Tiene pinta Suena a Bisbal O Bustamante O alguno de estos, ¿no? Un triuncito Y asco me daban Ahora me da igual Pero antiguamente Me daban asco esta gente Si ahora me veis mal Yo O sea, de chaval Con 20 años O algo así Era un Es que era lo peor Del puto Odiaba todo No sé cómo se pronuncia eso Aunque no lo parezca Por esta literatura Que acabo de pegar Yo estudié alemán No es broma Lo único que sé de alemán Es contar hasta 10 Y 3 o 4 verbos Me parece Spielen, por ejemplo Jugar Y poco más No me acuerdo Era un, ¿cómo se llamaba? Un crédito variable Crédito variable Se llamaba eso Eh, ¿queremos adoptar a Hitler? Sí Por favor Estudio dice que sí Te lo juro Yo estudié Un año En un crédito variable De estos Que te A lo mejor te decían Que quieres religión O alemán A ver Si puedo aprender El idioma de Hitler ¿Por qué no? Vamos a ver Te convali... Yo pregunté ¿Te convalida matar a un judío? Me dijeron sí Le dije Pues venga, dale ¿Por qué no? ¿Me cuadra? ¿Pero cómo se cambia? ¿El qué? Ah, bueno Espérate Espérate Ahora cuando vayamos a la... Hostia Cuando vayamos a la... No sé cómo es Al culto Me da la opción De hacer la votación Ahora lo hacemos ahí Vale Me dan una naga Una daga Una naga Ojalá me diese una naga Los que jugáis al Wu Los nagas Imaginaos una naga Increíble Sería pedofilia Porque son del mar Pero bueno Pedofilia no Uy, ¿en qué estoy pensando? Hay los niños Como me gustan ¿Cómo se llama? Coño Lo de los animales ¿Cómo se llama esto? Zofilia Cojones Es que... Cómo se nota algo Me va ¿Qué daga tengo? Zofilia Estoy chiquito No sé qué daga tengo Tengo el mismo daño y tal Pero la que tengo ¿Qué hace? Ah, mete veneno Veneno curarme Veneno siempre Aunque está de nivel Nivel 8 Y mi daga es de nivel 7 ¿Por qué tengo el mismo daño? Bueno, me da igual Prefiero esta entonces Y esto supongo que Mejora el ataque Porque es de nivel 9 Y la mía 8 Sí Venga va Lo que pasa es que este es el charquito Furrifilia Mira cómo lo sabe Noro Castro ¿Qué buscará por las tardes? No sé por qué Supongo que es porque Soy así Pero cuando donáis O sea, cuando hacéis lo del culto La donación esta que hacéis Sale En inglés un mensaje A mí me sale En el registro este De fuente de actividades Me sale un registro que pone Contribute O sea, contribute Contribute Y yo En mi cabeza leo Cum Tribute O sea, tributo de De cum Y me gusta Prefiero pensar que siempre pone Cum Tribute La verdad Unos buscan monjas Y otros Vale Has adquirido ventana de cristal Perfecto Increíble Justo lo que estábamos buscando No sé qué son pounds O sea, sé lo que es Pero no sé cuánto equivale ¿11 pounds cuánto es? Alguien que sepa esas medidas Que Bueno ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué? ¿Por qué en América decidieron Utilizar cosas raras? Como el pie La milla Eh Fahrenheit ¿Qué coño hacen? ¿Por qué cojones Hacen cosas tan raras? No, es que aquí utilizamos Los Fahrenheit Sois retrasados Destruye un enemigo Para liberar un fantasma A ver, tenemos más daño Aunque prefiero Creo que prefiero la daga, ¿no? Aunque Sí, aunque tenga menos daño Prefiero la daga Y aquí quiero el tentáculo Bueno, yo lo sé Porque eso es normal Se creen en el ombligo del mundo Y son retrasos Hay pocas cosas En el mundo Que me dé más asco Ah, bueno Ahí va El francés No sé si me da más asco Un francés o un americano No voy a mentir No, yo creo que el francés Yo creo que el francés Pero, hostia, puta Es que América me da un asco También América en general, eh Incluye también Latinoamérica No, perdón Latinoamérica me queda muy bien El francés te da asco Me da mucho asco el francés Y el datam Se libran Porque te dicen Cosas sabrosas Me gusta que me digan Cosas sabrosas Uh, lo envenené Hostia De puta No me la esperaba esa La pego muy poco, eh Tío, qué pesado Vale, se le ha quitado el veneno Me ha dado Hostias Ese sí Tío, qué pesado Déjame en paz No, tío No Uh, qué mal Tendría que matar a estos Hijos de puta Porque si no Luego me la lían Bueno, si me ha Uh, casi me la como Eso dijo ella Uh, chúpame un huevo Uy, pobrecito El trocito de mierda ¿Qué te pasa? ¿Seguro? ¿El qué? 11 por son 4 con 5 kilos Joder, son casi 5 kilos Nada mal, eh Buen trozo de polla, eh Uy, un elefante Parece un pito Eh, muy bien Por cierto A los que nos pusieron Dumbo de pequeño De mote, digo No, la película A mí de pequeño Me llaman Dumbo Porque tengo las mismas orejas Que cuando era pequeño Y ahora están normales Pero cuando era pequeño Estas orejas en una cabeza pequeña Eran muy grandes Y me llevaban Dumbo en clase Y me inflaba puñetazos Con la gente Una puñetazos no, pero Que me pegaba con los niños Y eso Eh, Dumbo Menuda puta peli más rara, ¿no? Para verla de pequeño Era como muy turbia Y el Dumbo se emborrachaba Y todo Era muy chungo eso, eh Y mi madre Míratela Es como tu padre ¿Sabes? Y yo Cierto, madre Cierto ¡Ay, que se ha muerto! ¡Ay, cortime! Bueno, no pasa nada Uno menos ¡Eh, tú, hijo de puta! Mira, 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 mira A la cárcel ¿Tú dónde vas, hijo de puta? Eh, reeducar, no A la puta cárcel ¿Qué reeducar? Aquí no hay reinserción Y si puedo, te ejecuto luego Toro de mierda ¿Qué es eso de ponerte en mi contra? O sea, gilipollas En mi contra Dice el trozo de mierda Bastardo Encima que te doy un hogar No te quiere nadie Esa cabrón Mátalo, mátalo Hombre Es que como podamos Mira Así te relajas, eh ¡Ay! ¿Qué me das? Perdito El cum Gracias Vale Tengo cosas Tengo cosas Vale Hemos hecho letrina Hemos hecho esto Y enfermería ¿Qué más podemos craftear? Misionero No soy muy fan del misionero La verdad Envía tres seguidores a la vez Vale No estaría mal Aunque hace tiempo que no envío a nadie Hostia Tendría que hacer lo del misionero Y en la vida real también Mete fertilizante Para que tus adeptos Lo usen en parcelas No estaría mal Recoger mierdas y metadlas ahí Totem de cosecha Aumenta la velocidad de crecimiento De todas las parcelas No te creas tú Que soy muy fan de eso ¿Qué más? Confesionario Escucha las confes... Es que quiero escuchar las confesiones Padre de pecado Uf Cómo me gustaría rolear a ser un padre Fenona A ver, amiga ¿Qué te pasa? ¡Sorteo! Let's go Venga Iniciamos sorteo Concurso De coger mi polla pulso Y lo ha ganado Isa, ¿no? Seguramente Isa, venga Ya te puedes Crear el personaje Dak Participa No cuela, Ralfita ¿Qué es esto? ¿Qué te estás creando? ¿Eso es un ciervo? Hoy está mega sembra Estoy muy tonto Bueno, estoy como de costumbre Un gato lila Sí, sí, sonríe Sonríe Verás tú Vale, ¿qué tienes? A ver Un 15% más difícil de subir Perfecto Menos 5 de fe cuando muere otro adepto Bueno, tiene sentimientos Ferviente Ignora los desertores Me gusta Así me gusta Que ignores a los putos desertores de mierda Haz caso a lo que yo digo Coño Esto es una buena secta ¿Cómo se nota que es la mod? Así me gusta Venga Pues ponte A limpiar A ver La pongo Es que no ¿A qué sale ahora mismo? Ayuda con la construcción de Que haya en marcha Ahora mismo Pues nada Venerar ¿Qué pasa? Hay otro más He vuelto Putos ¿Este es el alemán? No, este no es ¿Cómo era el alemán? No me acuerdo ¿Este era el alemán? Ah, ¿en qué idioma ha hablado? Ponme a cobrar Ahora, ahora vamos Era este Es que no me he fijado ¿Alguien se ha fijado en el texto que ponía? ¿O cómo era? ¿Alguien recuerda qué animal era? El que nos hablaba en alemán Es que si es el alemán Quiero rolear a que sea ¿Cómo sería Hitler aquí? Un asno Este era el alemán ¿No? Es que era un bicho panda Una rata Una rata Hitler No sé Un segundo ¿Qué animal sería? A ver Decidme ¿Qué os vais a mirar en el bot? ¿Qué podría ser? Es que un alemán pequeñín Con muchísimos problemas Con muchísimas carencias Alemán A ver A ver ¿Cómo era? Gracias No sé cómo se pronuncia eso No Es que Bueno, claro Es que esto lo he modificado ¿No? Espérate ¿Cómo era normal? Sí, sí que es este Sí que es este Es este Porque salía con ojitos rojos Pero era él ¿No? O sea, al fin y al cabo Uy, qué coño Sí, sí, ponlo en el comedor Que lo veamos todos ¿No? Era como una especie de rata Con cuatro pelillos aquí Los orejitas pequeñitas Era este ¿No? Lo que pasa es que ahora No tiene los ojos rojos Vale, pues que ¿Qué le pondríais a Hitler? Si tuvieseis que craftear Hitler en este mundo ¿Qué sería? No lo asocio a ningún animal Mira que hay personas Que digo Mira, puede ser este animal Pero no veo ninguno Que me cuadre Le pongo una Era pintor Creo No, pues no tengo ni idea No No le pregunté En las reuniones que teníamos Le pongo una Un capibara Una capibara Me gustan mucho las capibaras Yo creo que le pego una capibara Bueno, no le pega mucho Pero no sé De brocha gorda Pintor de brocha gorda Mira, le voy a poner una ratilla Ratilla alemana ¿Qué animales hay en Alemania? Yo que sé ¿Tienen un animal característico en Alemania? Un chigure Chigure, ¿no? ¿Cómo se pronunciaba eso? A ver Voy a buscar Es que esto ¿Cómo me gustaría tener lo de la IA, macho? A ver Voy a poner Hitler Animal A ver qué me sale Hitler animal Me sale nada Un oso Ah, bueno, no Sí, sale con un perro detrás Bueno, porque tenía un perro Estupendo ¿Cómo Hitler tenía un perro? Bueno, puede ser Puede ser Es mi representación en el mundo Dos kilas ¿Qué es un perro aquí? ¿Esto es un perro? ¿Esto sería un perro, no? Vale Un perro negro Bueno, no Bueno, a ver Perro negro Es que La hipotenusa, ¿no? Tengo que hacer cosas Pasadlo bien Y no me matéis Ya veremos Es que hay golpe Ya veremos Pásadlo bien La hipotenusa Rubio Pero es que Hitler No era rubio ni de broma Le voy a poner negro Elige un modelo Con flequillito Porque no puede tener bigote Si no Venga Esto no es manejable, ¿no? Hitler es un nombre No, no Esto no Esto está muy feo, gente No hay que hacer esto Uy, no me No me deja modificarlo Así Eh Así Adolfo ¿Qué le pasa? Genera devoción Un 15% más despacio Bueno, pues ok Aquí tenemos a Adolfo Parece Tristón Normal No tiene judíos Vale, pues mira Vas a limpiar ¿Qué te parece? ¿Y tú qué eres? Eh, tío Ya no sé qué poner Aleatorio de nombre Y aleatorio de cuerpo Mira, un búfalo Un búfalo Pues le vamos a llamar Bill Uy ¿Por qué no me...? ¿Qué pasa? Ah, vale ¿Por qué no puedo poner dos L? Vale Me gusta el búfalo Bueno, lo que voy a cambiarle de color Va a ser un... Búfalo... Búfalo... Bueno, sí El rubito este me ha gustado Sí, sí, sí Modelo a lo mejor lo cambiamos Es como un bufalín Pequeñito No, con las pinturitas Me gusta, me cae bien Venga, va Eh, voy Míralo ¡Ja! Y tú... Pues yo qué sé, tío De verdad Es que ya no sé qué trabajos poneros ¿Tenéis sueño todos? Hostia, la fe se va a la verga, eh Vale, vamos a hacer una cosa Voy a pescar un poco O compro O pesco O compro O pesco ¿Qué hago? O le cruces Podría comprar comida O sea, compro Bueno, sí Lo he dicho bien Pensaba que lo había dicho mal Pero no, sí Podría comprar comida Pero si sale gratis esto Mejor pescarlo Alguien necesita trabajar de prostituto La verdad que sí Ahí, ahí Lo que es raro Que no tengamos más platos ¿No? De comida Ah, y tengo que hablar Con el tío del faro Que está aquí al lado, ¿no? No sé si tengo lo que me pide Lo podemos ver aquí Construye una letrina Mata al calamar Derrota Visita Sí, vale Ya tengo los cristales Vamos a visitar al tío del faro Y luego tenemos la misión de Del señor este Tú, tu misión Alabado sea cordero Lo has devuelto en la brillante gloria Muy bien Tal y como te prometí Aquí tienes una ofrenda Alabado sea el cordero ¿Qué me da? ¿Qué me da? ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es esto? Es como un pez, ¿no? Raro Un pez subnormal ¿Cuánto dinero? Tengo 200 Me lo voy a ahorrar entonces Me lo voy a ahorrar entonces Tendríamos que hacer también La movida de aquí arriba Lo que, espérate Porque estamos perdiendo la fe Y no quiero que perdáis la fe en mí Chicos Yo voy a devolver la fe No podemos recaudar ahora, ¿eh? Porque está la cosa un poquito tensa Mira, mira, mira Hay muy malas caras Ah, es que también hay camas rotas Espérate, espérate Perdón, perdón Os he dejado aquí, tiraos Ay, no tengo madera Uy, uy, uy La gente está muy cabreada La gente está muy cabreada No tengo madera Suficiente A ver, chicos, chicos, chicos Estáis poniendo muy nerviosos Vamos a ver No tengo para túnicas No tengo para esto Pero Podemos poner una habilidad nueva Que a vosotros no os importa Pero es bueno para mí Es importante Uy, 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 uy Los viejos cascaos estos Vale, ya tenemos el ley y orden ¿Qué hacemos ahora? Trabajar y venerar Sustento O vida en el más allá ¿Creéis en el más allá? Hay mucho muerto A lo mejor hay algo guay, ¿no? Con la muerte ¿O no? ¿O creéis que es mejor confesar? Mira, amor Amor y dedicación O sea, ya han venido los castigos Ahora voy a dar un poquito de amor Venga, va Todos los miembros de la secta Reciben un rasgo fiel Generan un 15% más de devoción O Rasgo diligente Todos los miembros de la secta Reciben el rasgo diligente Trabajan un 15% más rápido ¿Qué prefiero? ¿Que trabajéis más rápido? ¿O que me veneren más rápido? Yo creo que Amor Desnudos A ver, estoy pensando Tenemos lo de robar Tenemos lo de que me deis mucho dinero Todo eso hace que Pero una cosa es devoción Y la otra cosa es lo de arriba ¿No? Entonces se mueven por ahí Más allá Venerar Creo Yo creo que también Creo que también Que la fe estaba bajando Por eso Pero no sé si el rasgo ese Se refiere a Sí, ¿no? Tiene que ver con la devoción ¿No? O devociones Devociones en la barrita de level ¿Alguien lo sabe esto? A lo mejor KND que ha jugado más KND O sea Lo de Lo que me está La fe Es devoción O la devoción Es la barrita de subir level ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque si es lo de subir nivel Me da un poquito igual Aunque bueno Si conseguimos devoción rápido Puedo hacer el perk más rápido Sí, sí, sí Da igual Si es una cosa u otra Me gusta Ahora que pienso Porque si suben de nivel más rápido A la larga No nos beneficia Porque subimos O sea Me dais piedras de estas Más rápido Vale Y un sermón Venga Os doy la palabra de Dios Que soy yo Obviamente Vamos a ver ¿Cómo está esto? Bueno Ha subido un poquito ¿Podemos hacer algún ritual chulo? De buena onda Vale Os podéis matar ¿Queréis mataros? No tengo setas Si no os debo setas Venga Os podéis matar ¿Queréis mataros? A ver Los viejos Pelea de viejos Pelea de viejos Este está cascado Ralfita Te quedan dos telediarios Te quedan dos telediarios ¿Cómo prefieres morir? ¿Por causas naturales? ¿O te quieres enfrentar a alguien? ¿Qué te apetece? Tienes 48 años Ah, vale Es lo que se genera Vale Pues también me interesa Sí Bueno A lo mejor no tanto Viendo la aldea Que me dio de comer Vale Pues entonces nada Con mi hijo Vale Entonces El cerdo Contra Contra Futre Tiene 47 Ya está a punto de cascar Venga, va O sea, le queda poco Para hacerse viejo Enfréntate a Kened Toma, putazo Murió El viejo Te ejecuto Estás haciendo el paria Robas comida O sea, no robas comida Pero estás comiendo Venga Pues todos felices Pues mira Os tengo que dar Una buena noticia Quiero dinero Isa Recauda ¿Dónde está Isa? Isa Recauda dinero Venga Así En plan matona Muy bien Unos dineritos Todos contentos Bueno, todos contentos No, pero yo sí Pues venga Perfecto ¿Algún ritual más chulo? No tengo huesos Hostia, me hace falta huesos Y setas Es que nos tenemos que drogar No nos hemos drogado todavía Y Kened se va a morir Sin drogarse No puede hacer eso ¿El que tal Este árbol qué? Tío, para ver Vale, voy a recoger esto A lo mejor miráis setas Oye, ¿nos drogamos? ¿Queréis que nos droguemos todos juntos? Antes de que Kened Antes de que Ralfita muera Necesita drogarse Con setas Con setas Alucinógenas Buah Vamos a ver dragones Y de todo Va a ser increíble Venga, venga Vamos allá Mira Kened Se ha enterado de lo de las drogas Y dice Bueno Vamos a reponerlas Porque está reponiendo Y se ríe el cabrón Se lo pasa bien Dice Bueno, vamos a poner un droguita Chimo Bayo Un poquito de setita Lo de la recolección Hacerlo yo Me da pereza Chimo es seta Por allá Ralfita Ay, coño Quita Tachirense Estamos en la ruta del bacalao Mucho Estamos full Boomer La ruta del bacalao Es full boomer Vale Pues voy a plantar semilla De No sé Mira, voy a plantar coliflor Cosas que en principio Son más ricas La seta no lo sé Voy a dejar de estas Y aquí Pues un poquito de cada Hay que recoger mierdas de estas Tengo muy poquita ¿Qué pasa con la fe? Están perdiendo fe ¿Por qué? Vale Puedo construir algo aquí ¿Qué es? Mira, Kened tiene un regalo ¿No? ¿O qué es? Sí Ah, sube de nivel ¿No? ¿O qué? Uy, que tenía Ah, no es ella Es la... Ah, es Norito Vale, Noro, bebé ¿Qué pasa? Ah, no, tampoco ¿Quién es entonces? Bueno, ya que estoy aquí ¿Quién es? ¿Veis que sale lo del Q? Ah, eso sale cuando están rezando Pensaba que estábamos subiendo de nivel Ah, pues sí que se llena esto mucho más rápido Vale, espérate ¿Tú qué es? ¿Se te ha pasado o no? Reducar A ver Bueno Un poquito reducada Así que está Leer mente A ver qué le pasa Necesito que me reduque No puede que acabe O que me acabe yendo Bueno, de momento te quedas ahí Vale, ¿qué puedo craftear? ¿Por qué me sale esto? Fe ¡Ay! ¡Ay! Coste Vale, vale, vale Piedra y madera Piedra y madera Vamos a hacer piedra y madera Esto me gusta mucho Piedra y madera Vale, a ver Piedra, piedra, piedra Bueno, voy a hacer cinco Voy a mandar a alguien a hacer una misión, ¿no? ¿Qué pillamos? No sé ¿Qué tengo menos? Madera Necesito mucha madera Vale, pues venga Maderita ¿Quién me va a buscar madera? 77 83 80 87 ¿Quién? KND 87 Pues va KND Piedra y madera Anda, bebé Quizás tendría que hacer lo otro también, ¿eh? Pero bueno Y tengo que construirlo de... Claro Es que tengo poca madera Porque no tengo para hacer eso O sea, porque no tengo ninguna ahora mismo ¿Cuánto necesito? 15 de madera Necesito ahorrar madera Entonces Voy a hacer comida Están un poquito hambrientos Voy a... A lo de los dados Teníamos una misión ahí, ¿no? Construir una letrina Una letrina hay que construir también Macho Vale, esto que da Probabilidad de provocar enfermedad No De causar diarrea Un 50% No Eh... Recursos valiosos Es que este me gusta mucho Recursos valiosos Un 15% Bueno La diarrea Bueno, no siempre es mala Supongo Cansancio Aumentar la lealtad Me gusta Vale, cocinamos todo esto Vale Se ha quedado con el gorro Lurk Soy retarde ¿Y es el qué? Hasta luego Viajale Que vaya muy bien Defeat you, tío De verdad Muchísimas gracias por pasarte Y hijo de macho Eh... El tema de las... De regalar subs Se te va la olla Se te va la puta olla De verdad Muchísimas gracias por todo, tío De verdad Eh... Vale Hoy ya está este señor Esto ya está Que besas con la mierda diarrea Ay, mira, va a limpiar ¿Quién es? Ah, es Hitler Venga, limpia Bueno, Adolfo, perdón Aquí no hacemos apología a nada Vale Voy a hacer lo de los dados, creo Porque hace tiempo que no nos pasamos Ay, la droga Es verdad Ahora no drogamos Pero quiero jugar Eh, espérate ¿Esta madera la puedo recoger yo? No, no Ah, vale Es que teníamos una misión por aquí Ay, esto también lo puedo recoger Realmente cada día debería darme una vuelta por todos, ¿no? En los sitios Para ver Corderito Me alegra de que hayas venido una partidita Correcto Contra este señor Vaya, vaya, Peque Te has pasado para llegar Ah, y también la serpiente Hostia, pues sí que tenemos partidas en... Pendientes, ¿no? Con Ratao Vale, esta apuesta máxima es 10 Vamos por la serpiente Así aprendemos un poquito Jugar, ¿cómo se juega? Yo sé jugar No me acuerdo mucho, pero bueno Empieza Flinky Un 6 Un 5 Por el culo te la hinco Pues aquí mismo Un 4 Mi polla en tu culo se mueve un rato 5 No me la he querido quitar, ¿eh? Un 3 ¿Qué prefiero? ¿Subir o quitar puntos a ellos? De momento quitar Un 4 Está aquí, este 4 aquí No ha querido hacerlo Tengo 6 Bueno, le quito este Me quita un 3 Bueno 6, 6, 6 ¿Le quito el 6 y cierro ya esta? ¿O me espero un 4 y multiplicamos las ganancias? Yo creo que sí, ¿no? Así vamos a estar quedando aquí Número Lo que pasa es que como le toco un 6 Me jode Mira que lo estaba pensando Pero bueno Otro 6 Pues mira, te lo quito Por su normal Qué mala puta, eh La serpiente esta Estamos en empate ahora mismo Coño, que me dejes en paz, pesada 3, 3, 3, 3 Aquí 4 Vamos 18, 14 15, perdón Vale, voy a acumular el 5 aquí Para tener múltiple Me está ganando, eh Intento esto Es que quitarle un punto Es una tontería Como un castillo, ¿no? No, lo voy a dejar aquí Porque el 6 Tiene que ir al otro lado Si tengo un 6 Voy a ir Joder, macho Qué pesada que eres Blinky, hija De puta Un 2 No hay 2 Me está jodiendo mucho, eh 3 es Tiene Bueno Este de aquí Joder, macho Mira, 6 Por fin Vale Otro 6 Hostia, que no le saquen ningún 6 Hostia Sería partidaza, eh Esto Gané Gané y de paliza, además Perfecto Estamos en proyecto Hombre El qué, qué No drogamos No drogamos Espérate Tenía que ganar la serpiente esta ¿Qué me da? Una carta Nueva Vale, perfecto ¿Cuál es? Inmune al veneno No está mal Oye, pues me gusta Esto me gusta Depende del boss Lo que pasa es que no sabemos nunca Que nos enfrentamos Pero no está mal Y depende de la decisión También estaría guay Vale Rata unada Flinky nada Club pop O cuánto llamas A ver El pájaro y su gusano Empiezo yo Un 6 En medio Qué hijo de puta Este va a ser muy complicado Lo que no me gusta de estos juegos Es que el azar Normalmente Les beneficia a ellos Mira Dos 6 Después de sacar yo un 6 A mí sacan un 1 Venga, hombre Acuéstate O sea, no es que sea difícil Es que hace trampa en la máquina Un 1 La cara que pone el pollo Vale Ese ha cerrado ya eso Si me sale un Un culo abierto Me lo como 6 Joder, tío Pero cómo puede ser así De cabrón No puede ser 5 Bueno Voy a intentar Stackear aquí 5 Al menos tener un múltiple Guay Vale, bien 53 Él va con 61 Si sacase un 6 Sería la polla Porque le quitaría Esos 2 Otro 5 Le quitaba 5 Le quitaba 5 puntos Que es bien Ah, es quien lo complete Vale, digo Bueno, a mí me quedan un montón de tiradas Hostias Vale, vale, vale Claro, tiene sentido Si no Vale, espérate Otra vez Otra vez Hago este try Si no, pues No sé A ver Ya lo haré yo por mi cuenta Supongo Pero 3 Bueno, es que el 3 Me da igual Lo voy a poner aquí Por stackear Algo Otro 3 Un 1 Joder, es que vayan numeritos Me están tocando a mí Y qué numeritos Le está tocando a él 6 Venga A la verga Pongo esto aquí Por si intenta quitarmelo Aunque Lo más probable Es que no intente quitarme Esta pieza Le doy para intentar Esta que era aquí 6 Y aquí 5 Pero bueno, da igual Lo quito sin más Otro 2 Bueno, pues multiplico A ver si le esfuerzo Que me quiera quitar eso Otro 2 Es que si me sale un 6 Aquí Me la marco Ah, qué cerdo Ah, es que necesito un 6 Otro 2 Me cago en tu puta madre Tío Bueno Le quito su 2 Nah, está saliendo muy cool Muy culera Un 2, tío De verdad Un 3 Es que me tiran O sea, me sacan O sea, me salen unas tiradas de mierda Coño Un 4 De verdad me he tomado por culo Pierdo que flipas, ¿no? 23 y 29 Hostia, qué pesado Que no Otra Me niego A la tercera va la vencida Me chupan los cojones 5 Puta madre 2 Bien Un 1 Un 1 Travieso Vaya Ya venía a tocarme los cojones Un 5 Toma ¿Ahora qué? 5 por 5 25 Un 1 Bueno, se lo puedo quitar Para intentar que yo me haga más rápido El... No me quiere quitar estos 5 Qué trama, moreno este Nada, voy a poner el 4 aquí Un 1 Un 2 Bueno, le jodo este, por si acaso 23 a 13 Vale, voy a meter el 6 Yo creo que aquí Por si puedo meter dobles Más que nada 4 4 4 4 4 Al menos le quito esto Otro 4 Vale, mira, encima multiplicamos Bien, bien, bien Así le esfuerzo Es que es gilipollas No sé por qué está haciendo eso Vale Tengo todo Si no le sale ningún 5 O ningún 4 En principio lo tengo ganadísimo Un 5 ¿Pero qué hace? ¿Por qué no me jode todo? Bueno, da igual La partida me la ha querido dar ahora Es que es súper random esto No me gusta eso No te sientas mal Lo has hecho bastante bien No está mal Toma esto Intentarás recuperarlo Con otra apuesta Pero no puedo perder la otra mano Maldito Surmi Vale, que me das Otra carta No me imagino del tarot ¿Esto qué es? Gana 5 de fervor Al encajar un golpe No me gusta esta Caca No, no me gusta Vale Vamos a por las drogas Vamos a por las drogas Creo ¿Cómo está esto? Es de noche No, es de día A mí me sale que es de día No, pero es de noche No, claramente Hola Te puedo No, todavía no le puedo reeducar Vale, pues entonces me voy Ah, no me dejáis Estáis haciendo cosas De votos Estáis intentados En tocar los huevos Vale Voy a poner Cositas Y aquí otras cositas Vale, ¿cómo voy de madera? Lo digo por si puedo Todavía no 15 Tengo 8 Es que tengo muy poca En noche En noche cerrada No entran moscas Entran boya como roscas Dicen Hostia, estoy perdiendo Mucha devoción, eh Puede ser ya de día Por favor ¿Qué os pasa? ¿Por qué no sois devotos? ¿Por qué me estáis jodiendo, hijos de puta? La manera que me parió Paren ya, por favor Ojalá A ver si se hace día ¿Puedo salir ya de mí, de esto? Sí Hijos de puta Me habéis hecho bajar la devoción Cabrones Voy a ir aquí Que hace mucho que no vamos En las esporas No sé qué había ya Puedo comprar cosas Cartas Mira, ya es de día 35 Vale, sí Tengo mucho dinero Bueno, mucho, mucho Tampoco, pero Vale Total, como hay que comprar todas Mientras más cartas mejor En principio ¿Esta qué hace? Ah, la de Hostia, esta me gustaba La velocidad de movimiento Esto Me suele gustar muchísimo En estas mierdas Vale Pues en principio Ahí puedo comprar Cositas de suelo y demás Pero Espérate Es que quiero ir ya Porque está la devoción En la mierda Se va a ir toda la puta No sé qué he hecho He entregado dinero Para que me den algo ¡Uy! Una ranita Ah, que puedo ir comprando Adeptos Ah, aquí compro Los de Anura Vale ¿Qué zona es Anura? Espérate ¿Cómo puedo ver? ¿Cómo puedo ver Todos los adeptos Que puedo tener? O sea La forma Por así decirlo Uy Están todos de morro Espera, espera, espera Espera, espera Cabrones Me la habéis liado Que flipas Desgraciados Que están Están todos de morro Ahora A ver chicos Lo podemos solucionar No cabréis No cabrearse No cabrearse Bueno Espérate, espérate Primero la misa Primero la misa Primero la misa A ver ¿Podemos hacer algo Que os guste? ¿Podemos drogarnos? ¡Super 100%! ¡Full droga! ¡Full droga! Venga chicos Un poquito de droga Un poquito de droga Va bien ¿Quién ha venido? ¿Quién está aquí? ¿Están todos? Hay minosetitas para todos Mira, mira, mira Full de droga Tengo el cesto preparado Uy, Ralfita Ya está full pocho Está viejino Vale Bueno, ha subido todo a tope ¿No? Vale No podemos hacer sacrificio Ni recolectar dinero Pero bueno Unas droguitas Siempre va bien Vale Esto está bien ¡Sermón! Venga Que voy a doy un poquito La chapa Aunque creo que no hace falta Pero ya que estamos Recupero puntitos de estos Que me gustan Lo tenemos todo a tope Mira, mira, mira Estáis drogaos Mira, mira, mira Uy, hay algunos Que no están drogaos Mira ahí Se va recolectando dinero Hostia puta ¿Está cabreada? ¿Por qué? Ah, mira Puedo hablar contigo Oh, dame los impuestos Perfecto ¿Dónde estás? Estás en la droga también No tienes impuestos Interactuar Vale Que hay que subir de... Hay que subirles el rango macho Si no Es que esto lo tendría que hacer Todos los días Pero no lo hago Porque soy un vago macho Dame de comer Si estás bien Estás bien comido Hitler Ah, no, tú no eres Hitler ¿Quién eres? Ah, sí, Adolfo Sí Adolfo Te bendigo Mira el Sonic El Sonic va volandísimo Va súper rápido el cabrón A ver, tengo regalos Lo que pasa que no sé qué coño dar Tengo regalos Por algún lado, ¿no? Esto Que es El adepto se moverá más rápido ¿Quién se lo puedo dar? Isa, ¿qué tienes? Ah, Isa, tú no tienes nada Pues mira Recoleta dinero más rápido Anda Te doy un regalo Te doy el regalo de... Vale Para aumentar la lealtad O... ¿Dónde está su lealtad? De la lealtad se moverá más rápido Vale, genera devoción más rápido Vale Vale, tienes esto de plumas Vale Los que me rezan siempre... Vale ¿El Adolfo qué hace? ¿El cerdo? Porque tengo uno de... Bueno, da igual ¿Tú qué? ¿Cómo estás? Te reduco ¿Sí? ¿Ya está fine? Está un poquito... Enajenada, ¿no? No, está disentido Y está divulgando mentiras Nada, nada, nada De momento te quedas aquí Cuando se te pase la tontería Ya hablamos De momento eres un normal Vale, quiero... Joder, macho No tengo todavía esto Joder, coño Qué pesados Vale, necesito lo de la letrina ¿Cómo estoy? Fatal, ¿no? Necesito más oro Y más madera Bueno, de momento vamos a sacarlo del oro Ya está, ¿no? Tengo 10 de oro ¿No? No, tengo un lingote adquirido ¿Cómo va esto? Tengo 4 Vale, voy a conseguir el resto Y esto es porque estaba haciendo lo de fe Vale, ya tengo la madera O sea, la piedra Me falta la madera Vale, vamos a meter más dinerito aquí Vale, 10 ¿Cuánta pasta tengo? Tengo 101, ¿eh? Tengo muy poco dinero Me gustaría hacer un ritual ¿Cómo lo tenemos? Para hacer un ritual De donación Es que me faltan huesos ¿Cómo se consiguen los huesos? ¿Lo sabéis? Me voy a callar la contestación ¿Cómo se ganan huesos? ¿Alguien lo sabe? Aquí no están en recursos ¿Cómo que no? O sea, yo sé que había en alguna mazmorra No lo daban Pero no recuerdo cómo Desestando tumba No, yo sé que es matando Pero no sé si es Como general Matando enemigos O son unos muy concretos A ver ¿Qué más hacéis? Twitch Piedra Joder, ya me he podido quitar madera Cabrones Pero bueno, ok Se agradece Hostia, mucha madera, ¿eh? ¿Ves? Para eso sirven las donaciones que hacéis Vale, tenemos 11 adeptos Están todos ensetados todavía No, 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 no Que me he equivocado Me he equivocado Vale, ¿cómo se dice hueso en inglés? Que ahora no me sale Bones Voy a mirar Cult of the lamp Bones A ver How to get material A ver, vamos a ver Si lo pone Que sí que vale Stone, bones Vale, bones A ver ¿Qué me dice esto? Traducir Desafortunadamente Se le dio una gran cantidad Para el ritual Lo que sería difícil Vale Matar a mini jefes o bispos En la forma Vale Mientras exploras el combate En la cruzada During Crusaders Vale Hay un mercader Que los vende ¿Será este? Mira Me venden otro muñeco De estos ¿Tú vendes huesos? No, tú vendes semillas Hay un mercader Que los vende ¿Quién? Es que no quiero otro Bueno, sí A ver Porque es joven Va Te lo compro No te los comas Todo hace una sentada Uy Isa tiene miedo a la muerte No te cambia No pasa nada Es que ya son las 8 Vamos a ir chapando Esto es Esto es